Mencho, no Mencho, Mencho, ya dejo los dientes, soy pobre, pero cala, Mencho, 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 no, ya no quiero los dientes, Mencho, 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 ¿qué me pasó? Y aquí soy yo, escarbando yo supuestamente que estoy murido, si yo no estoy murido, dijo, si yo estoy en vida personalmente, no, que corriendo de dentro a ustedes, el susto se va a morir. Bien como dicen, para que al ver a uno de repente si quieren que uno ha murido, dicen que tal vez uno puede asustar, pero no, hay que asustar, digo, solo porque le hablé y yo, erré en esto, que mejor lo hubiera tocado, y le hubiera quitado el sombrero, y con el sombrero de él lo hubiera corrido y con el sombrero de él, pero bien, ya cuando lo pensé ya fue tarde, pero bien, ya se asustó, pobrecito, y yo platicar con él quería, dije yo, porque, de todas maneras, dije yo, voy a platicar con él, uno que escarbando estaba, yo pensé, yo dije, si suco estaba sacando, pero no, uno que ahí estaba escarbando, que la tumba, que no sé qué, que no sé cuándo, pero que le pasó, se corrió una grasa de caiba, y yo ahí venía en carrera detrás de él, pero yo creo que lo que quería platicar con él, pero como no le pudo, pues bueno, a mi modo, que tengo que hacer, yo he medido, pero supuestamente puede decir que, tal vez fue espanto, porque él, por lo que él decía, que yo estoy morido allí, estoy enterrado, y eso le va a decir, él que ya está miedo, le va a dar ya pasar ahí, en la zona, ya no vuelve a llegar, no, porque si algún día llegara, pues platicaron con él, porque yo estoy enviando, porque algunos me han visto, algunos no me han visto así, en vida, no creen que estoy morido, pero, así es, vaya es que, ya estuve ahí, si me va a dar, eso, yo riéndome de la vida de él, y él le ha asustado, voy a hacerse los baños, vaya, de esta manera me voy, pero, si, es una pena la que le he quitado, es el que andaba triste, pensaba que su papá, había hecho eso, pero un poco triste, porque, este, angiakuma, o sea, ah, el viejito, es el ne, no, el viejito, si, porque como todavía está vivito, yo, y yo dije yo, será que se murió, el solito de mierda, no, 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 nada, nada de eso, había estado viviendo, eso es lo bueno, pero el único chambroso, es lo que, Ah, usted dice de aquel bifote, ese que yo no me gustó porque le pareció a usted así, ve, muy chamboso porque él decía que lo había matado. Chamboso que él lo ha matado y para decirle que después que yo estaba triste, pues yo estaba bien triste, llegó, quería que lo me gustó. Lo siento, lo siento, pidiéndome, felicidad porque la miraba a usted triste porque él hace lo que le gusta, él la quitando todo triste. Ahí está él feliz de la vida, complacido. ¡Qué gorda está! ¡A lo caso! Mira, así mejor, ¿no? No, mejor no, porque es bueno. La receta está buena. Y lo bueno es que no se respire el alma de Menchito. ¡Ay, sí! Ya su alma ya no va a estar, ya ese ya es aire puro. Puro, 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 mira puro pero no contaminado. No se da cuenta de dónde. ¿De qué? Se mira. ¡Ya yo allá en el mar! ¡Ay, bañándome, ya me imagino! Usted no quisiera ir. ¡Ay, cómo que no! Yo que no conozco el mar y lo moja uno. Yo como nunca he ido, como dejo papi que ya la llevas. No, no he ido, no ha ido usted tampoco, ni yo no he podido ir. Y digo yo que esa agua es el bonito porque como es igual que tú la de todos los ríos. Ajá, igual está bien. ¿Dicen qué? Dicen. Porque como nos conocemos. Vamos a ir a conocer a nosotros, nos tocó. Hay que ir a tres caminos de barrilada de agua para beber. Ajá, para tomar desaguas. Como el de mar, el de mar. Puede ser bien fresquecita. Ajá, y bien, yo digo que es un hombre dulce. Entonces, ella tuvo el desagradable momento de encontrarse a ese hombrecito. Sí. Hombra que le gusta, está molestándola a usted. Pues sí, sí, lo mando a ver. Y el desaguas es bien dulce porque hay tantos ríos que le llegan en agua dulce. Ajá, de ser dulce. Está pura agua de coco, como mi mejor mayor tiene. Ah, ojalá es bien dicho. Sí. Ay, no, fíjense que ya no lo he visto. Gracias a Dios. Yo no he tenido ahí el mal momento de encontrarme, ojalá. No, yo sí, yo sí. Yo al ligerito, yo soy de unas personas que a mí no me gustan, ya no me molestan, yo al ligerito me altero. Ay, como que no me altero. Y ya yo así, ay, yo no le atino, yo tiro patadas y de todo. Pero cuando ya no contenta, yo soy otra también. Sí. Ah, soy el último, entonces. Al último. Ay, la palabra del señor. Del abuelito. Él, él. Del abuelito. Y a mí se me ha quedado el de la aquella, que solo con los dos deditos. O sea, esto. ¿Qué onda haciendo? Se me quedó. Yo de la pereza. De la otra, ¿qué? Esa mujerita, pero... Hay que olvidarlo de todo. Hombre, hay que tener una tranquilidad. Respire. Concéntrese. Sea sin alma de Carmelo. Ya, ya. De Carmelo. De menchito. De menchito. De menchito. De don menchito. Pero yo me pregunto, ¿por qué ese menchito se hizo pasar como muerto? O lo mataron. Y revivió. Ay, como hoy las cosas como son, ¿verdad? Bueno, yo no entiendo eso. ¿Cómo es que está muerto? Y está vivo. Y está vivo. Por eso es que ese es un rompecabezas. Y nosotros no lo vamos a poder armar porque no lo hemos encontrado. Y ni me quiero encontrarlo porque me va a dar miedo. Porque allá o el más allá. Los vientos putos regados. Eso no va a agotar ponérselo. Sí, es así. No, vamos. Vámonos. Ay, la verdad, espérame. ¿Qué hombre? Anda tan... Yo no se pierde. 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 Al que a la que a mi va a quedar, eh? Y este و que me traen las cosas. ¿Qué les pasa? Qué raro que si ellos no hablan. Et por eso me voy a gastar el pienso. Me pone más abusivos... Pero si equivoco pues yo soy dura por esta zona. Sólo por aqui ando en busca de un trabajo porque me dijeron que dan más grossos. ¡Vaya! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Va a la mamá! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Yo soy yo! ¡Ay, Señor! ¡Señor! ¿Por qué me pones estas pruebas en el camino? ¡Que yo no entiendo nada! ¡Ay! No sé... Estoy como un boltero... No sé... ¿Y qué le pasa, pues? ¿Ah? ¿Y qué le pasa así? No, es que... No sé... Si estoy soñando o qué... ¡Ay! Yo subí y sé que... ¿Sabes que no he soñado caminando y despierto? Solo en mi lugar dormido soñamos... Es que la veo y casi... ¡Hola! ¡Mira, mira! Mira, mira... ¿Cómo viene que está...? Vaya, mira... Mira, mira... No, viste que está... ¡No! No... ¡No! ¡Mi, mi, cha, o sea! ¡Gracias! Mira que me... yo le puedo dar la mano es muy chupo bueno le voy a decir como a mi dicen que limpa yo no me he dejado de abrazar de ningún desconocido mi mamá me dijo mira hija andate a buscar trabajo por ahí donde la familia Jiménez me dijo y a usted lo que quiere venga pues no se me asoleye venga platiquemos a usted no me dijo ni como se llama yo me llamo dale mucho gusto mucho gusto me llamo si pues yo soy amaticada me llamo me llamo me llamo me llamo me llamo me llamo que no hay mas recetas ayúpera que limpa abusivo a mi nadie me anda abrazar yo me voy solo gente rara encuentro en estos caminos me llamo te pago bonito a vos te andaba buscando por la por la de pelos me llamo me llamo me llamo no hay parte del negocio por la mañana mire si ha esto ve la tolola el negocio el negocio y la gran venda que me dio puesto en la cabeza me dio casi en la chola No sé de qué negocio me está hablando. El bicho me tiene mucha hambre. O si ya le pago este. El perrecillo. ¡Mencho! ¡Alto! ¡Menchito! ¡Mencho! 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 ¡Está muerto! ¡Mencho! ¡Viene Mencho! ¡Mencho! ¡Mencho! Yo le quería quitar los dientes. ¡Mencho! 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 ¿Será que ha dormido? Yo lo vi, yo lo vi. Yo escarbando y la tumba. ¿Qué fue que quería hacer? Me sacaron los dientes, el mendedor. ¡Mencho! 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 Se lo sacó los dientes. ¿Se lo va a llevar? ¡No, Carmelo! ¡No! ¡Mencho! 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 ¡Mencho, ahí viene! ¿no? ¿porque pues? ¡carmelo! yo lo vi, hay venido atrás de mi si a seguirlo usted porque le quería quitar los tiempos y yo toque el sombrero de él ya está marcado ya ¿le quedó el sombrero pues? entonces si va a llevar fuego y esto te vas a ir, mira ve para el planeta so turno te vas a ir desgraciado ahí vas a ir a parar a ustedes no les da miedo pues eso nos da cierto miedo porque como nosotros no hemos andado tocando ni la tumba de él mejor me viene a ver mi carro haciendo otra cosa pero usted se creyó lo que dijo Teba y él dijo que estaba muerto yo lo voy a buscar y si ahí está la tumba ahí está pues... si es la cruzita así siempre le lleva flores como era un grande charada y también se iba a casar la esposa de ciertas personas con otro carmelo en los aibanes mejor está ahí en tierra en un mollo en la tierra carmelo regresaste ya no quiero tus dientes usted pese a un palo y tírese así ya píqueme con eso me perdón carmelo se va a alivianar usted o vaya a conseguir una buena guanapeta o se anda pisto ese mecho lo va a dejar en la banca rota carmelo pásale ese no ese no carmelo se lo va a llevar se lo va a llevar se lo va a llevar ya le tocó el sombrero ya le tocó el sombrero si no hay billetón llévelo mejor yo me voy vayase hay pierde no puro conejo luciado le hace no dime lo que me toca mire juanito si le voy a dar la cara ve pero si yo tengo que irte ella nos alivianó con 10 pesos la una jajajaja ella estaba vagando a otro que adentro el Boxer lo andaba pero allí llecho se quedó el legio a orinar con usherazo otro hombre No estoy hablando del negocio